Bueno, eso es la única opción que me figuraba a mí, pero ni comencé a grabar, ni lo pausé yo. Eso lo creo que se manifiesta desde otro lado. Bueno, listo. Sigo con esto. Les decía entonces que las obligaciones de objeto único, por más que tengan pluralidad de prestaciones en este plan prestacional, en este proyecto de conducta comprometido por el deudor para satisfacer el interés del acreedor, por más que tengan varias cosas dentro del objeto, el deudor va a cumplir entregando esa cantidad y no otra. Va a cumplir entregando, como les ponía yo recién en el ejemplo, esos tres cuadros y no otros. Y tienen que ser esos tres, precisamente, para cumplir con el requisito de la integridad del pago. y considerarlo como pago en sentido jurídico. Es decir, como que ha cumplido en forma específica y exacta con la obligación. Con eso no habría demasiado problema, porque eso no es distinto a lo que ustedes vienen viendo. Ustedes vienen viendo obligaciones con objeto único también, es decir, en donde el deudor se cumple entregando un objeto al deudor. En este caso, entregaría el objeto que va a estar integrado por varios cuadros. Nada más. Ahora, esto es el caso de la pluralidad conjuntiva. Ahora, ¿qué pasa con los casos de pluralidad disyuntiva? Que es lo que vamos a ver. Son los casos en los cuales existe una única obligación, en donde el deudor le debe entregar al acreedor una obligación que tiene objeto disyunto. ¿Por qué? Porque no tiene que cumplir con varias prestaciones, porque no son varios objetos lo que integran, o varias cosas las que integran el objeto de la obligación. Sino que es uno u otro. Por eso es disyuntivo. Porque alternativa o facultativamente, como vamos a ver ahora, el deudor va a cumplir con la obligación entregando uno de los objetos que están comprendidos en el plan prestacional de conducta desde el inicio de la obligación. Es decir, las partes van a pastar que dentro de ese plan prestacional existe la posibilidad del deudor de cumplir con una u otra prestación. Y se va a dar por cumplir a la obligación con cualquiera de los dos objetos. Y ahora vamos a ver cómo se estructura este especial tipo de obligaciones para no caer en dejar librada únicamente a la voluntad del deudor con qué prestación cumplir. ¿Cumplir con cualquier cosa? No, no cumple con cualquier cosa. Cumple con una u otra en función de lo que esté pactado en la obligación o de lo que esté constituido como objeto de la obligación. La diferencia es que al momento de nacimiento de la obligación, ahora vamos a ver cómo funciona tanto en las alternativas como en las facultativas, la diferencia es que al momento de nacimiento de la obligación, dice Pizarro, inobligatione hay una pluralidad de prestaciones, pero in solutione hay una unidad de prestaciones. Es decir, la obligación está integrada por una pluralidad de prestaciones, pero el deudor cumple entregando solo una. Que puede ser una de cualquiera de ellas, de las que están inobligatione al momento del nacimiento de la obligación. Pero al momento de cumplir, al momento de pagar, solo cumple y se libera entregando una de ellas. A ver, una definición de obligación alternativa. Por ejemplo, la obligación alternativa es aquella cuyo objeto, les puse yo acá, está constituida por varias prestaciones establecidas en forma disyuntiva, distintas e independientes entre sí, y de las cuales el deudor debe ejecutar solamente alguna de ellas para liberarse. El Código Civil las define en el artículo 779 del Código Civil y Comercial, la obligación alternativa, dice el 779, tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola elección. Esto no es muy diferente a lo que yo les dije más o menos recién, esperen que me están hablando por el chat y no lo veo. Ahora vamos con los ejemplos, chicos. De esta definición surgen casi todos los caracteres que tiene la obligación alternativa, que lo vamos a ver ahora. A ver, sería por ejemplo la obligación de entregar un automóvil marca Gol Dominio FXI 594, o la obligación de entregar un departamento en el sexto piso de la calle Libertad 2751. Ahí tenemos una obligación alternativa. El deudor va a cumplir, y eso figura en la constitución de la obligación, figura en el objeto de la obligación, que cumple entregando una u otra. Es decir, que si bien al momento del nacimiento de la obligación tiene estas dos alternativas, al momento de cumplir, puede cumplir y debe cumplir entregando solo una. Y ahora vamos a ver de qué depende cuál de esas prestaciones elija a cargo de quién está en la elección y cómo se considera cumplida la obligación. El deudor va a cumplir solamente con alguna de las prestaciones debidas, dijimos. Todas las prestaciones debidas alternativamente van a integrar el objeto de la obligación desde su nacimiento. ¿Hasta el momento en qué? Hasta el momento en que opera la elección que deberá ser cumplida. Bueno, dijimos que está previsto esto en los artículos 779, obligaciones alternativas y facultativas, abarca del artículo 779 a 789, vayan abriendo el código, porque lo vamos a ir viendo, este tema se estudia del código. ¿Qué pasa con las distintas prestaciones que integran el objeto? Están en paridad. O sea, no es que una es más importante que la otra. No hay una, como vamos a ver ahora cuando veamos la diferencia con las facultativas, impropiamente llamadas una principal y otra accesoria. En la obligación alternativa, las prestaciones que integran el objeto de la obligación están en paridad, hasta el momento en que se realiza la elección. Y pueden ser tanto prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. Esto es lo que marca una diferencia con las obligaciones, precisamente con las obligaciones de género. Bien. ¿Qué más les pide el programa? Ah, les habla de la naturaleza jurídica. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones alternativas? Si existe, ¿cuál es la discusión con relación a esto? Si existe una unidad o una pluralidad de vínculos obligatorios, es decir, si la obligación alternativa, si en la obligación alternativa podemos encontrar una obligación o varias obligaciones. O si el objeto debido es único, aunque indeterminado, y múltiple. Bueno, con relación a esto, se imaginarán que hay como distintas teorías, a favor y en contra, la que adopta más que nada la mayoría de la doctrina, y entre ellos están Pizarro, la doctrina más moderna, es que la pluralidad de objetos debida en forma alternativa constituye un rasgo esencial de este tipo de obligaciones, es verdad, y resulta compatible con la idea de vínculo único, es decir, no existen varias obligaciones, existe una. Y como les dije yo cuando empezamos la clase, hay una pluralidad de objetos debidos, inobligaciones, pero hay unidad de objeto de pago, insoluciones, es decir, que al momento de pagar solamente se cumple entregando una de las prestaciones debidas incluidas entre las distintas que integran el objeto de la obligación al comienzo, es decir, en la constitución de la obligación. Al momento de pagar solamente se cumple con una. Por lo tanto, no hay pluralidad de obligaciones, hay una, un solo rincuido como naturaleza jurídica. Bien, ¿Cuáles son los caracteres de las obligaciones alternativas? Tiene una obligación, dijimos, es una obligación de un vínculo único, el cumplimiento de la obligación alternativa se alcanza a través de la ejecución de alguna de esas prestaciones, las prestaciones que se encuentran en obligaciones son distintas, es decir, obligaciones que quiere decir que integran parte de la obligación pero no son las con las que se va a cumplir, no vamos a cumplir con todas, como yo les dije al principio, vamos a cumplir con una. Por eso es inobligatione e insolucione. Inobligatione porque forman parte de la obligación, insolucione porque solamente una va a formar parte del acto solutorio, es decir, se va a cumplir con una de ellas y no con todas las que integran el objeto de la obligación. Estas obligaciones son todas independientes y distintas entre sí. Las unas de las otras, no pueden refundirse una en otra. Por ejemplo, la obligación de entregar mil o mil quinientos pesos no es estrictamente una obligación alternativa. Porque obviamente ahí hay un solo objeto que es el dinero deudado. Si el acreedor tiene la elección va a elegir los mil quinientos pesos, obviamente, el acreedor es el que tiene que elegir y si le corresponde el duro obviamente que va a elegir los mil pesos. Hay una falsa disyunción y la diferencia que debe existir entre las distintas prestaciones que están en obligaciones no necesariamente tiene que vincularse con la naturaleza de la prestación. O sea, debe guardar relación con otras circunstancias, con otras relativas, por ejemplo, a modalidades, a circunstancias, a tiempo, lugar de pago. El régimen de las obligaciones alternativas se va a aplicar cuando todas las obligaciones tienen el mismo objeto, pero difieren en las modalidades o circunstancias. Por ejemplo, el artículo 784 les habla de la elección de modalidades o circunstancias. Las prestaciones dijimos son independientes, las prestaciones que integran el objeto de la obligación son independientes entre sí, porque no están subordinadas la una a la otra, es decir, no importa si la nulidad de una de las obligaciones no va a determinar la nulidad de la otra, es decir, no son accesorias de ninguna manera. No dependen en cuanto a la existencia y a la eficacia una de la otra. Si una de las obligaciones se torna imposible como lo vamos a ver ahora, sigue siendo posible la otra, es decir, una no arrastra a la otra, son interdependientes. Bueno, lo mismo pasa con el carácter divisible e indivisible de la obligación, o sea, va a depender de la que haya elegido el deudor o el acreedor o el tercero, depende a cargo de quien esté la elección, es decir, el carácter de la obligación no va a depender de una o de la otra. Si el acreedor o el deudor eligen una de las prestaciones y esa prestación es divisible, no torna divisible a la demanda y viceversa. Por eso que son independientes entre sí. Bien, ¿qué más? Bueno, acá les pido la comparación con las obligaciones facultativas, que eso lo vamos a ver ahora, cuando empecemos a ver obligaciones facultativas, que digamos que ya tienen más o menos entendidas obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas son distintas, parecen muy parecidas, pero son distintas, y son un poquito más fáciles, porque las obligaciones alternativas tienen lo que vamos a ver ahora, que es esta diferenciación entre las obligaciones alternativas regulares y las obligaciones alternativas irregulares. ¿Por qué? Porque una de las principales diferencias que existen entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas, es que en las obligaciones alternativas, la elección puede estar a cargo del deudor, del acreedor, o incluso un tercero si ellos así lo designan. Muy distinto es lo que sucede en las elecciones facultativas, que como vamos a ver ahora, la elección está únicamente a cargo del deudor. Por esto de que puede elegir entre, impropiamente, dice Pizarro, entre una obligación principal y una accesoria, que como vamos a ver más adelante, no son tales, sino que es una u otra. No hay, digamos, cuestiones de mérito o de preponderancia entre una y otra obligación, no hay una principal y una facultativa, como vamos a ver, pero bueno, perdón, y una accesoria, como históricamente se ha definido en las obligaciones facultativas. Pero sí, así lo establece el código, para determinar o para dar a entender que facultad del deudor es una elección facultativa exclusivamente a cargo del deudor, elegir entre una y otra. En las obligaciones alternativas, no. Elige el deudor, puede elegir el acreedor o puede elegir un tercero. Aquí las obligaciones alternativas en las que la elección está a cargo del deudor son llamadas obligaciones alternativas regulares. Y las obligaciones alternativas en las que la elección está a cargo del acreedor o de un tercero designado por las partes se llama obligación alternativa irregular. Mal llamada irregular, porque la regularidad no está dada por quien realiza la elección. Pero bueno, porque en principio va de suyo que salvo pacto en contrario, salvo que se determine otra cosa expresamente o implícitamente como vamos a ver ahora, la elección está, se presume, que está siempre a cargo del deudor por el principio del favor debitoris, por un lado, y por el otro lado, porque se supone que el deudor tuvo en cuenta estas dos prestaciones para poder cumplir, es el que sabe con cuál de las dos prestaciones puede o va a poder cumplir. Bien, entonces, en principio, lo natural es que, y por eso se llaman obligaciones alternativas regulares, es que entre una y otra prestación, al momento de cumplir, elija el deudor. Esto tiene algunas implicancias que ahora lo vamos a ver desde el artículo 781 y 782. ¿Por qué? Porque lo primero que nos planteamos al momento de elegir o pensar en la elección que va a ser el deudor de la obligación alternativa es si todas las obligaciones que integran, todas las prestaciones, perdón, que integran el objeto de la obligación alternativa son posibles dijimos que están en paridad, es decir, que no nos vamos a fijar si una vale más que la otra, porque en realidad si las partes las constituyeron como prestaciones objeto de esa obligación y inobligación, es decir, que forman parte del objeto de la obligación, se supone que las partes lo consideraban como obligaciones valederas tanto una como la otra para satisfacer el interés del acreedor. Entonces, la elección a cargo del dudo no va a depender de cuánto vale una y otra. Obviamente, si hay una obligación más onerosa, una prestación más onerosa que la otra para el dudo, obviamente que al momento de cumplir va a elegir la menos onerosa para él si la elección está a su cargo y si la elección está a cargo del acreedor va a elegir el acreedor la que más le convenga, obviamente. Pero, no depende de la elección que haga ninguno de los dos la disparidad entre estas obligaciones. No están obligados ni uno ni otro a elegir la menos gravosa para la otra parte. Por lo tanto, en el tema de las obligaciones alternativas, al momento de hacer la elección, va a depender de las prestaciones con las que se cuenta en ese momento y cuál es el riesgo que se cumple entre la constitución de una obligación alternativa y el momento de cumplimiento. Que alguna de las obligaciones, como ustedes ya vienen viendo con las obligaciones de dar cosas ciertas y con otras clasificaciones de las obligaciones, que una de las prestaciones no sea posible, no esté disponible o se torne de imposible cumplimiento al momento de realizar el pago. Es decir, al momento de efectivizar, de cumplir de manera específica la obligación. Por lo tanto, lo más complejo que tiene este tema es el estudio del artículo 781 y 782 que les va a hablar de qué pasa cuando existe imposibilidad de una de las prestaciones y en función de si el causante de esa imposibilidad, la responsabilidad en la imposibilidad de cumplimiento, o sea, de entrega de esa prestación o de cumplimiento de esa prestación, está a cargo del deudor, del acreedor o si es por una causa ajena a la parte. En primer lugar, en las obligaciones alternativas regulares, como lo dice el artículo 781 del Código Civil, en el inciso A les habla de prestación imposible cuando una de las prestaciones es imposible. Es decir, dijimos que constituía el objeto de la obligación alternativa una o varias prestaciones. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. ¿Qué pasa si una de esas prestaciones resulta imposible? El punto es que las partes hayan establecido con claridad entregando esta prestación o esta otra. ¿Qué pasa si una de ellas es imposible? Si una de esas prestaciones resulta ajena, les puse yo acá a la voluntad de ambas partes, o por causas imputables al dudor, estarían como en un mismo nivel de importancia, tienen los mismos efectos, si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas o imputables al dudor, la obligación se va a concentrar en la otra, automáticamente, cuando tenemos dos obligaciones integrando el objeto, perdón, dos prestaciones integrando el objeto de la obligación. Entonces, en el caso de que una de esas prestaciones se torne imposible por causas imputables al dudor, o por causas ajenas a las partes, el cumplimiento de la obligación se lleva a cabo entregando la otra y punto, por algo están en paridad de situaciones ambas prestaciones. Ahora, si esa imposibilidad es por causas imputables al acreedor, se da por cumplida la obligación, tiene el deudor la facultad de dar por cumplida la obligación, es decir, no le entrega ninguna de las dos, la dio por cumplida, o elige la otra, la restante, más los daños y perjuicios que le ocasiona el cumplir con una prestación que tal vez no hubiera elegido. Es decir, como bien explica Pizarro, ¿por qué están integrados, cómo están compuestos los daños y perjuicios en este tipo de elección? Si el deudor elige cumplir con la prestación que quedó, es decir, no elige dar por cumplida la obligación, sino te voy a entregar la prestación que te entrego, voy a tener que hacer una cuenta en función de la diferencia entre el costo de haber cumplido con la obligación que tal vez hubiera elegido, que tal vez era menos onerosa para mí como deudor, y el costo de cumplir con la obligación del restante. Esa diferencia va a integrar la indemnización de, en realidad, el monto por daños y perjuicios que voy a incluir en el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque se los puedo cobrar al deudor o se los puedo descontar si tuviera la posibilidad de incluir esos daños y perjuicios en el cumplimiento de la obligación. ¿Se entiende? O sea, no es que le va a iniciar un juicio de daños y perjuicios porque tuviera que cumplir con otra cosa, sino que va a haber un cálculo entre las partes de cuánto le hubiera costado cumplir con la obligación que se tornó imposible por causas imputables al acreedor y la diferencia con la que está cumpliendo actualmente. Si al deudor obviamente le resulta excesivamente oneroso no va a cumplir directamente va a dar por cumplir la obligación pero en el caso de que las partes pacten que elige la restante puede incluir esta diferencia de costos para cumplir con una u otra obligación. Bueno, ¿qué más? La otra parte del artículo 781 les habla de cuando todas las prestaciones resultan imposibles y esto es un problema porque dijimos que teníamos obligaciones alternativas para poder tener opciones, ¿no? O sea, poder cumplir con una o con otra. Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas prestaciones resultan imposibles? Acá hay dos momentos en que las prestaciones pueden resultar imposibles. Esa imposibilidad es sucesiva, es decir, primero resulta imposible una para después recién poder pasar a considerar la otra. La obligación se concentra en la última, dice el código. excepto cuando todas esas prestaciones se hubieran tornado imposibles por causas imputables al acreedor. En ese caso, si todas las prestaciones se tornan de imposible cumplimiento por causas imputables al acreedor, el deudor va a elegir con cuál va a quedar liberado. A ver, usted me dice, bueno, pero se supone que hubo una imposibilidad sucesiva. Hay una de las dos que primero fue imposible. Bien, pero él puede elegir con el valor de cuál de ellas va a quedar liberado. Ahora, si la imposibilidad fue simultánea, es decir, todas las prestaciones resultaron imposibles en el mismo momento por causas atribuibles al deudor, se va a liberar entregando el valor de cualquiera de ellas. Es decir, no tiene la prestación, pero se libera entregando el valor, se torna la obligación, se convierte en la de dar el equivalente, pero puede elegir el equivalente de cualquiera de ellas, porque sigue estando en cabeza del deudor la elección, aun cuando esas obligaciones se hubieran tornado de cumplimiento imposible en forma específica. Puede no entregar la casa, puede no entregar el auto, pero va a entregar el valor de cualquiera de ellas a su elección, si la imposibilidad fue por causas imputables a él. Ahora, si fue por causas imputables al acreedor, va a poder optar por dar por cumplir la obligación con una de ellas más los daños y perjuicios, es decir, con el valor se entiende de una de ellas más los daños y perjuicios a cargo de quién, del deudor, no del acreedor. Por esto que les explicaba al principio, con el otro ejemplo, la diferencia entre haber tenido que cumplir con una prestación y la que está cumpliendo actualmente, el valor de lo que está cumpliendo actualmente. Ahora, si la imposibilidad, como dice el artículo 781 y fines, fuera por causas ajenas a las partes, es decir, todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a las partes, la obligación se extingue sin costo para ninguna de ellas. ¿Se entiende? Porque acá no hay posibilidad de imputar las consecuencias de esa imposibilidad a ninguna de las partes. Esto es lo que establece el artículo 781. Ahora, hasta acá, con la obligación alternativa regular. Acá no tendríamos demasiados problemas porque, bueno, la elección está a cargo del deudor, entonces, si la imposibilidad es por causas ajenas a las partes o por causas atribuibles al deudor, como la elección estaba a su cargo, es bastante clara las reglas que establece el código para poder resolverlo. Exceptuando los casos en los que la imposibilidad es por causas imputables a la creadora, en cuyo caso, la elección, si ustedes lo notaron, sigue estando a cargo del deudor sobre o acerca de con cuál de las obligaciones va a cumplir o si va a dar directamente por cumplida la obligación. ¿Por qué? Porque es una obligación alternativa regular. Entonces, la elección, en uno u otro caso, siempre va a estar a cargo del deudor. Ahora, la obligación alternativa irregular es la que está prevista en el artículo 781, que no está acá en el pavor, la otra parte del pavor no la pude abrir. Que les habla de la obligación alternativa irregular, que es aquella en la que la elección está a cargo del acreedor o de un tercer. ¿Qué pasa con la elección, dice el artículo 782, perdón, 781, le dije, está a cargo del acreedor. Si una de las prestaciones, y volvemos a lo mismo, resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes o atribuirles a la responsabilidad del acreedor, se resuelve igual que la obligación alternativa regular, pero al revés. La obligación se va a concentrar en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor va a tener derecho a optar entre qué. Lo mismo que pasaba acá. Si es por causas imputables al deudor, tendrá la opción de optar entre reclamar la prestación que es posible o el valor de la que resulta imposible. Esta es una variación que existe cuando se trata de una obligación alternativa irregular. Si está a cargo del acreedor la elección, ¿ustedes qué piensan que va a pasar? Va a llegar el momento de cumplimiento y el acreedor va a tener que decir, o va a tener que llegar el momento en que el acreedor va a tener que realizar la elección y va a tener que elegir entre una y otra. Supongamos que la que eligió resulta imposible por causas ajenas a las partes, perdón, por causas imputables al lugar. En ese caso, él puede elegir o se contenta con la otra, es decir, se queda con la prestación que sí es posible o de lo contrario reclama el valor de la que resultó imposible. Lo cual es bastante lógico si damos vuelta a los roles, ¿verdad? Si todas las prestaciones resultan imposibles, lo mismo que pasaba con las obligaciones alternativas regulares, y la imposibilidad es sucesiva, lo mismo, volvemos al mismo ejemplo que teníamos en las obligaciones irregulares, la obligación se concentra también en la última, excepto que la imposibilidad obedezca obviamente a causas imputables al deudor, en cuyo caso el acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. Y si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor y la imposibilidad simultánea, el acreedor va a tener derecho a elegir con cuál de aquellas queda satisfecho y debe al deudor obviamente los daños y perjuicios de la emergencia por haber tenido que cumplir con un y no con la otra. De la mayor, o sea que digamos que va a ser los daños y perjuicios emergentes de la mayor universidad que le reporte dice el artículo 782 inciso C que le reporte al deudor el pago realizado. Bien. Si todas las prestaciones volvemos a lo mismo resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, la obligación igual que en el caso de las obligaciones alternativas regulares se exhibe. A ver, ¿qué pasa si la elección está a cargo de un tercero? El artículo 783 les dice que en los casos en que las partes hubieran designado, bueno, lo dice así pero más o menos se lo estoy parafraseando, en los casos en que las partes hubieran determinado que la elección de una u otra prestación está a cargo de un tercero, las opciones que se le confieren al deudor y al acreedor en los artículos 781 y 782 también pueden ser ejercidas a favor de aquellos por un tercero a quien le haya sido encargada la elección. O sea, que el único rol que cumple el tercero al ser designado para cumplir, para llevar a cabo la elección es como una especie de mandatario, si se quiere, en realidad es un tercero sindicado para realizar la elección. Entonces, todas las opciones que otorga el artículo 781 y 782 la puede ejercer el tercero. Bien. ¿Qué pasa con el momento de hacer la elección? ¿O cómo se hace la elección de las obligaciones? O sea, ¿cuál es la obligación que se va a cumplir cuando se trata de una obligación alternativa? ¿A quién le corresponde la facultad de elección y cómo se lleva a cabo? Dijimos entonces que en nuestro sistema, al igual que en casi todas las legislaciones, esto es casi igual en todas las legislaciones del derecho comparado, le reconoce de manera subsidiaria, digamos, al dudor, la facultad de elección por aplicación del principio de favor de Vittori, cuando empezamos la clase. Y cuando la facultad de elección recae sobre el dudor, la obligación se llama alternativa regular. Entonces, ¿cómo va a realizar esa elección, ya sea el dudor o en el caso de las obligaciones alternativas irregulares, el acreedor? ¿Cómo se practica esta elección? En primer lugar, se trata de una cuestión que en el código anterior, en el código civil de Vélez Alfier era bastante debatida, no había como mucho silencio en la ley al respecto, entonces, lo iba llenando la doctrina, la jurisprudencia con alguna opinión y con algún dato de que ahora ya hay valor histórico, porque la realidad es que el código civil y comercial se pronunció expresamente sobre la cuestión y cerró, digamos, la discusión sobre el punto. A ver, el dolor por realizar la elección de manera como expresa o táctica, ¿cómo lo hace de manera expresa? A través de una notificación fiaciente, claramente, que va a tener carácter recepticio, es decir, que al momento en que es recibido va a tener valor en tanto en cuanto podamos probar que fue recibida por la otra parte, por el receptor de esa notificación fiaciente. A partir del momento en que la prestación se selecciona y se le comunica al acreedor a través de una declaración de una voluntad recepticia, a partir de ese momento no es revocable la elección, salvo que se den estas situaciones de la imposibilidad de las prestaciones, en cuyo caso se van a aplicar las reglas de los artículos 781 y 782, dependiendo de quién tenga que hacer la elección. Pero hasta tanto la notificación no sea acusada, es decir, que el deudor no le notificó al acreedor por cuál de las dos prestaciones ha optado, la elección por parte del deudor o del acreedor en el caso de que esté a su cargo puede ser retratada, es decir, puede arrepentirse hasta tanto lo haya notificado. Para ello, obviamente que es preciso que la segunda comunicación sea recibida por el destinatario antes o al tiempo de la primera, esto es en el caso de que ya hubiera cursado la notificación pero que el acreedor no lo hubiera recibido. Después de comunicada a la otra parte la elección queda firme, artículo 780 tercer párrafo como yo les decía recién y solamente puede ser dejada sin efecto por acuerdo de ambas partes sin perjuicio de los casos obviamente del artículo 781 con relación a la imposibilidad de alguna de las prestaciones. Bien, cuando la elección está a cargo del acreedor ¿Cómo lleva a cabo la elección? De la misma manera, bueno, en el caso del deudor, perdón, me faltó decirles qué pasa cuando la elección del deudor no es expresa, no es por un acto de notificación sino que es implícita, es tácita. En este caso es cuando el deudor elige una de las prestaciones y la entrega al acreedor. Eso es clásico que tácitamente realizó una elección, tenía la opción entre esta u otra prestación y eligió por ejemplo en el ejemplo con el que comenzamos la clase eligió el departamento y no el automotor o eligió el automotor y no el departamento. Directamente elige hacer la entrega de una de esas dos prestaciones al acreedor en cuyo caso la elección es tácita y también es válida porque estaba a su cargo en el caso de las obligaciones alternativas regulares y con eso ya se da por cumplida la obligación. Ahora, ¿qué pasa cuando la elección está a cargo del acreedor? Cuando la elección está a cargo del acreedor también se puede practicar mediante una declaración de voluntad recepticia que haya que comunicarla al deudor por algún medio que siente de manera tal que el deudor se entere con cuál tiene que cumplir y esta declaración de voluntad recepticia tiene que llegar al deudor con el tiempo suficiente para darle la posibilidad de cumplir porque dijimos que el objeto de la obligación puede estar integrado de una obligación de dar de hacer o de no hacer puede también tratarse de una obligación de hacer en la que el deudor deba prepararse para realizar esta actividad que integra el proyecto de conducta que hace a la prestación por lo tanto el acreedor deberá emitir esa declaración de voluntad recepticia con el tiempo de antelación suficiente para darle la oportunidad al deudor a cumplir obviamente que un principio de buena fe exige que dependiendo de la complejidad y del tipo de obligación y de prestación de que se trate sea comunicada con el tiempo de antelación razonable bien ¿qué pasa cuando la elección del acreedor no es expresa sino que es tácita? es decir puedo creer tácitamente ¿cuándo sucede eso? ¿cómo hace el acreedor para dar a conocer su voluntad cuando la elección está a su cargo? bueno cuando recibe tácitamente voluntariamente una de las prestaciones con la que cumple el deudor y no dice nada ustedes me dirán bueno pero entonces en este caso la elección quedó a cargo del deudor en definitiva no lo vamos a saber nunca vamos a saber que el acreedor no le notificó al deudor en tiempo propio con cuál de las dos prestaciones quería cumplir quería satisfacer su interés pero recibió una de las prestaciones que integraban el objeto de la obligación sin hacer reserva sin objetarla por lo tanto en ese caso se considera que tácitamente ha elegido la prestación con la que se ha cumplido la obligación la elección a cargo de un tercero obviamente que también en este caso dijimos que el artículo 783 prevé los casos en los cuales las partes determinan o indican a un tercero ella debe ser realizada obviamente cuando la elección la hace el tercero tiene que serlo en tiempo propio lo mismo que pasa con el caso en que la elección la realice el acreedor es decir tiene que ser una declaración notificada y en este caso va a ser a todas las partes no solamente al deudor o al acreedor en tercero cuando es indicado para hacer la elección si elige la declaración de voluntad expresa para emitir su intención de elección por una de las prestaciones debe notificar esa elección a todas las partes él va a ser obviamente el tercero va a ser una elección como dice casó antes del vencimiento tiene que hacerla antes del vencimiento ¿por qué? por lo mismo que le decía cuando la elección la hace el acreedor porque le tiene que dar tiempo al deudor para adoptar todas las medidas tendientes al cumplimiento de la obligación obviamente a ver pensemos si nosotros le permitiéramos al tercero realizar la elección el día del vencimiento sin previo aviso a ninguna de las partes podría darse el caso que el deudor no obviamente no tuviera el tiempo razonable para poder cumplir ese día por lo tanto va a quedar incluso en incumplimiento porque no va a cumplir con uno de los requisitos de pago que es el de la temporalidad entonces un principio de buena fe vuelve a exigir que cuando la elección de este cargo del tercero sea notificada en las partes y sea notificado sobre todo el deudor que es el que tiene que cumplir con el tiempo de antelación suficiente bien hasta acá diría que estamos más o menos dijimos que bueno que la elección una vez que como les dije yo hace un rato la oportunidad de realizar la elección siempre es en tiempo propio y lo lógico es que es hasta el momento del vencimiento de la obligación hasta el momento en que debe hacerse el pago no puede tomarse todo el tiempo del mundo para hacerlo con posterioridad tiene que ser por lo menos antes o al momento del pago como tiempo límite en el caso del acreedor o el duro dijimos que en el caso del tercero tenía que hacerlo antes a ver si alguien me está haciendo una pregunta por el chat o sea me dice Valentina que cuando elige el tercero no hay elección tácita no solo no hay elección tácita cuando elige el tercero porque el tercero es un indicado por las partes el tercero no tiene posibilidad de aceptar tácitamente la elección hecha por alguna de las partes el tercero es un indicado para la elección por lo tanto tiene que hacerlo de manera expresa para que las partes tomen conocimiento de ello y sobre todo como les dije cuando recién empezamos el duro tome conocimiento del duro en tiempo propio para poder darle el tiempo a cumplir bien dijimos entonces que una vez que está realizada la elección esa elección es irrevocable no puede ser una vez que está realizada la elección y obviamente notificada a la otra parte no estamos hablando de los casos de cumplimiento digamos de aceptación táctica sino de los casos en los que ha sido notificada por lo que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones aunque sea parcialmente obviamente que un principio de seguridad jurídica exige que no pueda ser revocada la elección bien hasta acá me parece que con las obligaciones alternativas no van a tener mayores inconvenientes más que nada sobre todo teniendo en cuenta y creo que me parece que lo más complejo del tema es el caso cuando una de las prestaciones resulta imposible saliéndose las reglas del artículo 781 que la verdad que son bastante sistematizables en este punto por eso les puse el cuadrito en las obligaciones alternativas regulares es bastante digamos plausible el tema bastante entendible en este sentido bien vamos a pasar entonces a las obligaciones facultativas no tengo power con razones o sea les dije no pude abrir la segunda parte de las obligaciones alternativas y facultativas las obligaciones facultativas pareciera porque tiene menos artículos que las obligaciones alternativas que fuera un tema un poco menos complejo la obligación facultativa tiene como les decía yo hace un rato una diferencia fundamental con las obligaciones alternativas que es que solamente le compete al deudor realizar la elección pero en qué consiste la obligación facultativa primero y principal es una obligación que tiene por objeto una sola prestación pero que permite que el deudor pueda voluntaria discrecionalmente por eso se llama facultativa optar por sustituirla por otra distinta y liberarse cumpliendo con esta que eligió lo que pasa es que el código induce un poquito a confusión porque les dice la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria artículo 786 del código civil y comercial dice la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria o sea que daría la sensación de que no están en paridad de situación como estaban en el caso de las obligaciones alternativas que habría una obligación accesoria que seguiría la suerte de la principal a ver si nosotros tomamos el concepto jurídico de accesoriedad sabemos que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal por lo tanto la obligación accesoria sería nula si la obligación principal lo es si la obligación principal resulte inexistente la obligación accesoria también lo sería si la obligación principal se torna imposible la obligación accesoria también perece con la principal cosa que no sucede en este caso por eso es que la mayor parte de la autoridad le hace esta crítica en esta nueva oportunidad que tuvo el código civil y comercial de corregir esta situación claramente no la ha hecho en la que denomina obligación facultativa aquella que tiene por objeto una principal y otra accesoria porque no hay accesoriedad en la segunda opción que tiene el deudor de cumplir simplemente el objeto de la obligación a diferencia de las obligaciones alternativas es que está integrado por una sola prestación no hay dos prestaciones inobligaciones dos o más prestaciones inobligaciones como sucedían las obligaciones alternativas hay una sola pero el deudor facultativamente discrecionalmente puede cumplir con otra que también puede ser detallada pero en realidad está como dice Pizarro afuera de la obligación ¿por qué está afuera de la obligación? porque no integra el objeto ¿esto qué quiere decir chicos que no integre el objeto? ¿qué pasaría con el acreedor? ¿cuál puede elegir? perdón ¿cuál puede exigir? una obligación alternativa supongamos que llegado el momento el deudor no realiza la elección y la realiza el acreedor porque ustedes saben que cuando el deudor no realiza la elección en tiempo propio automáticamente la ley habilita al acreedor a realizar la elección y el deudor no cumple con ninguna de las dos ni elige ni tampoco cumple la prestación elegida por el acreedor en este caso el acreedor va a tener derecho a ejecutar forzadamente una de ambas prestaciones es decir que va a exigir el cumplimiento de la prestación que él elija lo puede exigir forzadamente lo puede exigir judicialmente en virtud de que estas obligaciones son obligaciones civiles y por lo tanto tienen vínculo tienen esta característica de coerción ahora en las obligaciones facultativas si la obligación está integrada por una sola prestación es decir que el objeto de la obligación está integrada por una sola prestación el acreedor no le queda otra que exigir solamente esa prestación que integraba el objeto de la obligación que es una sola no la otra la mal llamada accesoria que el deudor tiene por decirlo de alguna manera como repuesto esa es la diferencia fundamental una de las grandes diferencias que existe en las obligaciones alternativas y facultativas si solamente el objeto de la obligación está integrado por una prestación el acreedor va a poder exigir al momento de verificarse el incumplimiento voluntario por parte del deudor va a poder exigir solamente esa prestación que estaba inobligación es decir una sola que puede ser cualquiera que puede ser la mal llamada como dije hace un rato principal no va a poder elegir la otra que solamente era facultar el deudor elegir en el caso que no pudiera no quisiera llegado el momento del cumplimiento cumplir valga la redundancia con la principal es decir las partes van a pactar que el deudor cumple el día tanto entregando al acreedor el departamento ubicado en calle libertad 27 59 sexto piso llegado el caso el deudor va a poder elegir al momento del cumplimiento entregar el automotor marca gol dominio FXI 394 como les decía yo al comienzo de las clases pero la diferencia es que estas dos opciones que integraban el objeto de la obligación en una obligación alternativa podían ser exigidas cualquiera de las dos por el acreedor en el caso que el deudor no cumpla en el caso de una obligación facultativa la única obligación la única prestación cuyo cumplimiento va a poder exigir el acreedor es el departamento porque lo de cumplir con el auto era en la obligación facultativa una opción que podía ejercer o no el deudor discrecionalmente al momento de cumplir se entiende lo que digo ¿no? ¿se entiende? Profe una pregunta sí o sea que siempre el acreedor o sea que siempre el acreedor va a poder exigir solamente la principal la mal llamada principal sí claro y no la accesoria la accesoria es solamente una facultad del deudor ok gracias y esa es la principal diferencia que tiene con las obligaciones alternativas ¿por qué? porque es como yo les decía cuando recién comenzó comenzamos la clase independientemente de que en la obligación alternativa la elección esté a cargo del deudor del acreedor el acreedor tiene vínculo con el deudor por lo tanto que si el deudor no cumple llegar un momento que independientemente de quién tenga que realizar la elección el acreedor va a poder ejecutar forzadamente alguna de esas prestaciones se supone que si el deudor no cumplió tampoco eligió entonces al momento de ejecutar la obligación va a ser el acreedor el que realice la elección y de algún proceso judicial o intime al deudor a cumplir con alguna de esas dos prestaciones que integraban el objeto de la obligación pero en el caso de las elecciones facultativas no si el deudor llegado al momento de vencimiento de la obligación no efectuó el pago el acreedor solamente va a poder elegir la obligación principal porque la asesoría no me voy a cansar de decirlo solamente la mal llamada asesoría solamente era una facultad del deudor elegirla al momento cumplimiento de la obligación dijimos entonces que no existe tal accesoriedad por esto de que no la obligación mal llamada accesoría no sigue la suerte de la principal o sea que simplemente es una forma que tuvo el código de poder identificar entre una u otra como facultativa a cargo del deudor pero no no hay accesoriedad en sentido jurídico entre ambas obligaciones tampoco hay limitaciones en cuanto a la naturaleza y calidad de las dos prestaciones pueden ser de dar de hacer o de no hacer y por eso les digo que no hay la accesoriedad no sigue la suerte de la principal ni siquiera en el sentido de calidad y natural profe le puedo hacer otra pregunta si por supuesto en un caso como nos damos cuenta cuál es la obligación accesoria porque no porque en realidad a ver en qué caso sería estás hablando de un contrato que vos estés leyendo un contrato claro yo lo digo porque ustedes nos suelen dar casos y yo como que no me daría cuenta cuál es la principal y cuál es la accesoria para poder decir que tienen que cumplir con la principal y no con la otra mira eso es fácil porque te va a figurar dentro del objeto de la obligación lo que el deudor debe lo que el deudor debe como les ponía yo el ejemplo es el departamento en alguna parte tal vez de ese contrato figure que el deudor tiene como facultad de pago que es un buen término para identificar esta esta opción que tiene el deudor de cumplir con la mal llamada obligación accesoria o prestación accesoria tienen facultad de pago una segunda prestación pero no integran el objeto de la obligación te vas a dar cuenta porque en una obligación alternativa supongamos que estemos hablando de un contrato en el que se hayan pactado o se haya constituido una obligación alternativa va a figurar que aun cuando la elección sea cargo del deudor que eso es lo que te puede inducir un poquito de confusión el deudor puede cumplir entregando el día 12 de diciembre del 2020 un departamento ubicado como dijimos en la calle Libertad 2759 de este piso o un automotor con talos o cuales características te va a figurar así una u otra porque el deudor cumple entregando una u otra en cambio en la obligación facultativa te va a figurar que el deudor cumple la obligación entregando el departamento ubicado en calle Libertad 2759 de este piso pero en alguna cláusula o en la misma cláusula va a figurar que como facultad de pago al momento del vencimiento al momento de cumplimiento el deudor puede cumplir entregando a su elección o a su facultad discrecional del deudor entregando el automotor por ejemplo pero te vas a dar cuenta que no es alternativa porque no te dice que el objeto de la obligación que la prestación está integrada por una u otra sino que está integrada por una prestación y que facultativamente el deudor podrá al momento del vencimiento o al momento del cumplimiento ejercer la facultad de pago de entregar tal otra prestación te vas a dar cuenta porque son diametrales vamos a ver si podemos subirle algún ejemplito o algo un artículo que les ponga algún ejemplo de esto pero es bastante identificable porque en ese sentido a ver te vas a dar cuenta que no más allá de a quién le corresponda la elección no va a haber dos prestaciones integrando el objeto sino que el deudor va a cumplir entregando esa obligación te vas a dar cuenta ¿te contesté? Sí, ahí entendí mejor con el ejemplo gracias profe ¿profe? ¿profe? ¿se escucha? Yo quería invitarlo si acabás con la quería saber si siempre lo pactan esto de que sea facultativo elegir otra prestación por más que el acreedor no pueda elegir digamos la obligación que es facultativa digo la prestación que es facultativa pero digamos entre ellos sí lo pactan entre el acreedor y el debidor Sí hay una situación a diferencia de lo que pasaba con las obligaciones alternativas hay una disparidad por eso que yo le decía recién creo que a Florencia que preguntó yo le decía recién que se va a dar cuenta que no es una obligación alternativa porque no no hay paridad entre una u otra siempre va a haber una disparidad entre la obligación dije mal llamada principal y la accesorio obviamente obviamente que sí la prestación debida tiene que ser pactado por lo menos surgir de algún acto constitutivo de la obligación lo suficientemente claro para que sea justo para ambas partes identificable para ambas partes cuál es la prestación en expectativa por parte del acreedor acá estamos dentro del plano obligacional si no lo pactaron en un contrato escrito lo tienen que haber pactado de otra manera tiene que surgir inequívoco de la voluntad de las partes cuando es por voluntad de las partes que la obligación es facultativa o alternativa cualquiera de los dos ¿por qué? porque la otra fuente de las obligaciones facultativas y alternativas es la ley lo que pasa es que en las obligaciones facultativas la ley puede darte a entender que el deudor puede discrecionalmente y el deudor y el acreedor pueden por ejercicio de la autonomía y la voluntad crear una obligación facultativa pero en realidad la facultad de elegir entre una u otra va a estar siempre a cargo del deudor por lo tanto eso no va a surgir nunca de la ley no hay una ley que diga en este caso es facultativo para el deudor cumplir con la con la principal o con la accesoria es decir la obligación está integrada por esta tiene como objeto esta prestación pero facultativamente el deudor puede cumplir con esta otra si sucede más en las obligaciones alternativas esto si hay obligaciones alternativas de fuente legal es decir que no siempre como decís vos este tipo de obligaciones ambas obligaciones van a surgir de un pacto entre partes una de las fuentes es la voluntad de la ley perdón la voluntad de las partes y la otra es la ley en el caso particularmente de las obligaciones alternativas un típico caso de obligaciones alternativas que muchas veces no se explica de esa manera es el caso del mandato de los a favor de los letrados de los abogados ustedes miran un poder que le haya otorgado un cliente a un estudio de abogados por ejemplo figura que la obligación de representación de presentación de los escritos de acompañar al cliente de las audiencias es alternativa de uno u otro de los profesionales que integran ese bufé de abogados por ejemplo porque a veces se hace por una cuestión de practicidad porque uno no está porque se fue de vacaciones o porque está enfermo entonces la obligación es alternativa porque llegado el momento cumple la prestación uno u otro ¿se entiende? y esos son casos de obligaciones alternativas en cuanto a la modalidad y a las circunstancias de cumplimiento no necesariamente en relación al objeto porque el objeto digamos que la obligación de hacer es la misma en cabeza de todos los profesionales pero en cuanto a la modalidad de las circunstancias como dice el código es una obligación alternativa y es una obligación de fuente legal bien en cambio esto puede surgir obviamente de la voluntad de las partes en un contrato escrito entre vivos o puede surgir por testamento también en el caso cuando la obligación tiene fuente convencional pero en general si está integrada por la voluntad de las partes te vas a dar cuenta porque está expresada en una expresión valga la redundancia de voluntad inequívoca no sea contrato o cualquier otra forma de manifestación fehaciente en cambio cuando surge de la ley es fuente legal la ley determina que en este tipo de casos la obligación es alternativa ¿te contesté Ángelica? Sí, perfecto muchas gracias Profe, disculpe ya estamos yendo de consultas tenía una duda yo también sobre el tema si puede ser Entendí todo lo que explicó sobre las obligaciones facultativas pero ¿por qué el acreedor aceptaría esta cláusula? ¿cuál es el beneficio de darle otra opción al deudor? Vale se te cortó la primera parte no te entendí Ah, perdón ¿ahora me escucha bien? Ahora sí Perfecto yo pregunto ¿qué es lo que obtiene el acreedor al aceptar esta cláusula facultativa para el deudor? Si no puede exigir la otra la otra prestación ¿por qué lo acepta el acreedor? ¿Acepta el acreedor? Se te cortó de nuevo la última parte Vos me decís ¿qué obtiene el acreedor? A ver, vamos de nuevo ¿qué obtiene el acreedor si no puede? O sea en las alternativas el acreedor puede exigir cualquiera de las dos o sea el deudor va a terminar cumpliendo con cualquiera de las dos prestaciones pero en las facultativas el acreedor solo puede exigir la que está en el contrato porque la otra no la otra es opción del deudor entonces ¿por qué lo acepta el acreedor? No digan la que está en el contrato porque no siempre va a estar en el contrato es la que pactaron las partes o la que en realidad la que integra el objeto de la obligación no hay otra es más pueden estar las dos en el contrato lo que pasa es que hay una que va a ser el objeto por eso se le dice como yo le dije hace un rato genera la confusión esta de si es la principal o la accesoria lo que vamos a poder hacer el acreedor es exigir siempre la principal nunca va a poder exigir la accesoria aún cuando esté en el contrato ¿cuál era tu pregunta? ¿qué pasa si no puede? Claro o sea ¿de qué le sirve al acreedor aceptar esto? si no cumple con la establecida no puede exigir la otra ¿por qué lo acepta? ¿para ayudarlo al deudor? No no creo que sea que tenga intenciones tan altruistas no para nada no yo calculo que debe ser por una cuestión de conveniencia en cuanto al negocio que constituyeron no creo que le dé lo mismo porque por algo hay una principal y otra accesoria pero tal vez por algunas circunstancias particulares de los modos de contratación y de otras relaciones que tengan los interesados entre sí al acreedor le convenga aceptar aunque sea en sustitución la accesoria por más que no cumpla con la principal seguramente integran tanto a ver la prestación está integrada por el interés del acreedor ustedes ya saben que ese es uno de los componentes de la prestación entonces si el acreedor acepta una de las dos prestaciones aun cuando sea la accesoria que tal vez no era su interés principal será porque también satisface subsidiariamente o en alguna medida su interés no creo que tenga una intención altruista digamos también podía sí exigir haber casos de buena fe o de algún tipo de especial relación entre las partes esto de que el acreedor lo tenga en cuenta al momento de constituir una obligación o de permitirle al deudor ejercer una facultad tan discrecional como es esta pero no necesariamente ni hay una obligación legal ni tampoco hay un deber moral por lo tanto depende de la voluntad de las partes de lo que las partes entendieron o pudieron entender al momento de contratar no sé si te contesté con esto o si va a otro lado la pregunta no no iba por eso nada más porque yo ya había pensado por ejemplo como usted dice mal llamada principal y accesoria si el deudor no cumple si el deudor no cumple con la principal el acreedor al final se queda sin la principal y sin la accesoria por eso era lo que no entendía pero sí ahora entendí no si el deudor no cumple con la principal el acreedor reclama judicialmente la principal no es que se quede sin ninguna de las dos si el deudor cumple voluntariamente puede cumplir con la principal que es con aquella con la que se obligó y se verá de acuerdo a las circunstancias en que ellos hayan contratado si puede discrecionalmente ejercer la facultad de cumplir con la accesoria llegado el momento de obviamente el momento de realizar el pago o sea el límite para todo tipo de elección es el momento en que se va a realizar el pago entonces a ese momento si no eligió o sea si considera que no puede cumplir o no quiere cumplir con la principal cumplirá con la accesoria pero si no cumple con ninguna de las dos no es que el deudor se quede sin nada el deudor va a ejecutar forzadamente cuál la principal yo les dije que está mal llamada principal y accesoria si bien es bastante cómodo llamarlas así para poder identificarla están mal llamadas porque no hay principio de accesoriedad no es que la accesoria sigue la suerte de la principal si se extingue la principal no se extingue la accesoria también si es nula la principal no es nula la accesoria también entonces no es accesoria en sentido jurídico son independientes entre sí las prestaciones lo que pasa es que a los efectos de la elección entre las partes hay una principal porque es la que entera el objeto de la obligación es la que va a poder ejecutar el acreedor en caso de incumplimiento es la única que puede exigir el acreedor la mal llamada principal igual es una cuestión semántica nosotros les hacemos la aclaración el código dice obligación principal y accesoria no está mal que ustedes la llamen así pero está bueno que en el caso de que se les pregunte o puedan explayarse sobre el punto aclarar que no existe un principio de accesoriedad en sentido jurídico ¿y hasta qué momento va a tener el teudor para realizar la opción hasta el momento de ejercer perdón hasta el momento de efectuar el pago hasta ese momento puede elegir ya sea que lo haga de manera expresa o lo haga de manera casita bien ¿alguna pregunta? hasta acá Fabi, buenas tardes Sabrina habla Sabrina, ¿tenés cámara? no ¿puedo ver? no, no tengo cámara pero quería consultarle porque acá en el cronograma habla de riesgo y responsabilidades pérdida deterioro eso tiene que ver con lo anterior que estudiamos ¿no? eso tiene que ver con el 781 y el 782 que tiene que ver con los casos de imposibilidad que pasa cuando una u otra no son viables para ser cumplidas ya sea porque se han deteriorado es decir deteriorado de manera tal que se tornan impropias para su destino o porque se han perdido en el sentido de que sean imposibles me conocí sí la imposibilidad tiene que ver con esto ustedes ya saben a esta altura lo que es una prestación imposible cuando es la prestación específica imposible es decir que en los términos en que fue pactada no se puede cumplir sí, sí, sí y por causa cuando hablamos de causas imputables al acreedor puede ser ya sea por factores subjetivos o por factores objetivos independientemente eso va a depender del tipo de obligación que estemos hablando la alternatividad o en el caso de las obligaciones facultativas el carácter de una obligación alternativa facultativa es independiente de las otras características que tengan las obligaciones puede tratarse de una obligación de medios alternativa o puede tratarse de una obligación de resultado alternativa y viceversa puede tener las dos características y esto es lo que va a determinar como veíamos en la clase plenaria conmigo si se le aplica un factor objetivo subjetivo de atribución al momento de identificar si la imposibilidad o el incumplimiento se debió por causas imputables al deudor o al acreedor o de quien corresponda pero bueno la imposibilidad tiene que ver la imposibilidad jurídica tiene que ver con esto con la imposibilidad de cumplir una obligación en los términos en los que fue pactada si lo que pasa que me hice medio un matete porque decía mejoras y todo eso y me remitía al parcial anterior entonces por eso pensé lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con las mejoras y con los riesgos te va a remitir al régimen de otro tipo de obligaciones el código lo que te está hablando en las obligaciones alternativas es una imposibilidad es decir cuando la obligación en este caso se pierde o se deteriora se pierde en el sentido de pérdida en el sentido jurídico ya sea pérdida jurídica o pérdida material o se deteriora al punto tal que no que sea impropia para cumplir con el destino que le asignan parte entonces esto es uno de los riesgos que puede atravesar una de las prestaciones y lo mismo pasa con el deterioro puede deteriorarse ya sea del todo es decir que puede deteriorarse como les dije hace un rato de manera tal que pueda tornarse impropia para su destino o no que sea un deterioro no lo suficientemente significativo como para considerar a la prestación de imposible cumplimiento o como para considerar la prestación impropia para cumplir con su destino en ese caso resolverán las partes dependiendo a cargo de quién esté la elección con cuál de las prestaciones se queda que es lo que veíamos en el artículo 781 cuando habla de imposibilidad se refiere a eso a que la prestación no sea posible de cumplir en los términos en los que fue pactada ni posibilidad jurídica que se llama la razón ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo de nuevo Flor, no tengo cámara porque no me anda en la compu Tengo otra pregunta ¿Las obligaciones facultativas pueden ser obligaciones de medio de resultados solidarias todas o solo algunas? Lo que pasa es que el hecho de que sea facultativa o alternativa no depende o sea por eso que yo les decía la naturaleza de la prestación va a estar determinada por la prestación que elija el deudor o el acreedor en el caso de las alternativas cumplir y en el caso de las facultativas la naturaleza de la prestación va a estar determinada por aquella que elija el deudor cumplir ¿Se entiende lo que quiero decir? No porque sea alternativa o facultativa si dentro de las alternativas vos tenés una obligación de dar una cosa cierta para cumplir y la alternativa yo te puedo cumplir entregándote el departamento de calle libertad 2795 en cuyo caso va a ser una obligación de qué una obligación de dar remedio de resultado ¿Qué son las obligaciones de dar cosas ciertas encima en este caso? En el típico caso de obligación de resultado bien entonces esa puede ser la obligación una de las obligaciones alternativas y la otra obligación alternativa puede ser una obligación de hacer si no está condicionado no tiene que ser de la misma naturaleza entonces por ejemplo yo te puedo decir yo te puedo cumplir entregándote el departamento o llevando a cabo una obligación de hacer como cumplir un servicio que tenga prácticamente el mismo valor que el departamento entonces si yo asumí la obligación alternativa y elijo al momento de cumplir como deudor cumplir con la obligación de prestar un servicio ¿De qué va a ser la obligación? ¿De medios o de resultado? ¿De resultado? No ¿Se acuerdan cuando vimos las obligaciones de prestación de servicios? Ah no sí es de medios porque las de medios se pueden dividir en prestar un servicio o el otro que no me lo acuerdo ¿Podía consistir en medios? Porque solamente el deudor comprometía diligencia ¿De acuerdan? Bueno si una de las obligaciones si la naturaleza una de las obligaciones alternativas es la de prestación de un servicio en donde el deudor solamente compromete llevar a cabo un actuar dirigente la obligación será de medios y si la otra prestación que integra el objeto de la obligación alternativa es una obligación de dar es una prestación de dar una cosa cierta en este caso va a ser una obligación de resultados no tiene nada que ver con la alternatividad o sea con el régimen de la obligación si es alternativa o facultativa la naturaleza de la prestación comprometida no tiene nada que ver por eso que yo le decía las obligaciones las prestaciones son independientes no importa y lo mismo pasa con la facultativa no es que yo puedo o sea el deudor podría estaría obligado a decir bueno yo cumplo con esta obligación o con la otra y las dos tienen que ser de la misma naturaleza no por eso es que parte de la doctrina lo critica porque no hay principal y accesoria pues si fuera principal y accesoria tendría que ser las dos de la misma naturaleza por ejemplo una obligación accesoria un típico caso de obligación accesoria la cláusula penal que sigue la suerte de la principal ustedes ya lo saben lo han estudiado esto en el caso de la obligación facultativa perdón por más que se hable de obligación principal y accesoria no hay accesoriedad porque ninguna de las prestaciones sigue la suerte de la otra una puede ser una obligación de hacer otra puede ser una obligación de dar y otra puede ser una obligación de no hacer y el deudor puede elegir la que quiera si está a su cargo la elección en el cargo de las alternativas o en el caso de la facultativa y se le va a aplicar el régimen de la naturaleza o la obligación con la que eligió cumplir se entiende al momento de realizar la elección vamos a saber cuál es el régimen de la obligación que le vamos a aplicar porque vamos a ver cuál es la que eligió supongamos que en las obligaciones alternativas eligió cumplir con la entrega del departamento bueno a partir de ese momento tanto para el cumplimiento como para el incumplimiento se le van a aplicar las reglas de las obligaciones de dar cosa cierta y la vamos a ejecutar aplicándole ese régimen legal ahora si al momento de elegir elige cumplir con la prestación de un servicio si es una prestación de un servicio como obligación de medio se le van a aplicar las reglas de la prestación de servicio ¿está? Sí, pero el régimen de las obligaciones facultativas es al solo efecto al solo efecto de determinar la elección ¿con cuál de las dos prestaciones va a cumplir? una vez que determina la elección le vamos a aplicar el régimen de la naturaleza de la prestación que eligió como me preguntaba tu compañera hace un rato los frutos las mejoras bueno si es una obligación de dar cosa cierta de que la naturaleza de la obligación que eligió es una obligación de dar cosa cierta se le van a aplicar el régimen de los frutos mejoras de ese tipo de obligaciones no se le va a aplicar el de otras no es que tengan un régimen específico en cuanto a esto porque no tienen una naturaleza distinta las obligaciones alternativas facultativas es el régimen que se pacta para pagar al momento de cumplimiento la alternatividad o la facultatividad ¿entienden? ¿lo que quiero decir? ¿no se van a no se van a no se van a no, gracias bueno una cosa es ver con cuál de las dos cumple otra cosa distinta es pensar que porque son obligaciones alternativas van a tener un régimen distinto no tienen un régimen el régimen de la obligación de que se trate en función de cuál elijan bueno ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿tienen clase de consulta ustedes el mío con el que viene o tienen otra plenaria más? tengo entendido que es clase de consulta que hay dos seguidas dos seguidas sí, o sea una cada miércoles el próximo miércoles y el próximo próximo miércoles pensé que eran dos miércoles seguidos serían clase de consulta sí, profe de hecho si no me equivoco y si no me olvidé Luz Tanó dijo que uno la haga a usted y otro al profesor Oscar si no me equivoco ahora me voy a fijar el cronograma pero sí, sí teóricamente tenemos que las clases son una carga de cada uno miércoles 18 y miércoles 25 clase de consulta claro vamos a sortear con los doctores carcelantes me quería quedar tranquila que tienen clases de consulta que no son todas clases plenarias para que todas estas dudas que surjan una vez que vuelvan a leer los temas que siempre surgen cuando ustedes están estudiando las pueden evacuar en las clases de consulta así que bueno chicos las que les puedan ir surgiendo de la lectura de este tema las dejamos derivadas para la próxima clase de consulta que tengamos ¿listo? bueno a estudiar que ya no falta tanto les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase chau profe gracias gracias profe muy claro como siempre gracias chau chau